El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, firmó con los presidentes de tres bancos estatales del país el Protocolo Verde del Sistema Financiero de El Salvador, el cual representa una nueva forma de invertir en proyectos de sostenibilidad ambiental. El MARN acompañará a través de apoyo técnico, seguimiento a los compromisos, divulgación de los beneficios tributarios y el traslado de información que les pueda ayudar a alcanzar sus objetivos. Estas iniciativas que tiene la banca son sumamente importantes, que estoy seguro que van a traer incentivos para las empresas y para los créditos, para empresas sustentables, emisión de bonos. Sepan que el Ministerio de Medio Ambiente va a contar con todos los insumos técnicos para llevar a cabo este procedimiento, no solamente en tema de agua, nosotros tenemos técnicos también en tema de basura, sustentabilidad, cambio climático, meteorología, geología. Con la firma de este protocolo, el Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario y Banco de Desarrollo de El Salvador Bandesal cambiarán sus políticas de funcionamiento interno y sus políticas crediticias con miras al financiamiento de proyectos sustentables. Como instituciones tenemos que convertir este protocolo en algo vivo, que nosotros tenemos que implementar y al mismo tiempo comunicar a nuestros clientes y socios todas las acciones que se coordinen bajo este protocolo. Este protocolo verde es una respuesta de la actuación conjunta interinstitucional entre banca estatal y autoridad ambiental. En la medida que nosotros financiemos proyectos sostenibles, proyectos verdes, proyectos amigables, proyectos de generación de energía limpia, de eficiencia energética, etc., estaremos logrando impactar positivamente nuestro país a través de un mejor medio ambiente.